¡Suscríbete al canal! 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 También nos puede molestar porque nos pueden desterrar cualquier Gouki que vayamos a invocar con el rematch Entonces lo que vamos a necesitar es defender este mazo lo máximo posible con esta carta Llevaremos también los targets para la Isolde, vamos a llevar un DDR, vamos a llevar una Phoenix Blade y vamos a llevar un Living Fossil Básicamente Living Fossil nos invoca desde Cementerio, así que si lo tenemos en mano está bastante bien La Phoenix Blade después de mandarla a Cementerio con la Isolde para invocar el Octostretch Podemos desterrar dos Gouki o dos Monstruos Guerrero para añadir la mano y equiparla Por lo cual nos ayuda más a los OTK Y el DDR si hemos mandado al Cementerio algo que está invocado con Living Fossil o hemos desterrado para la Divine Fenix Pues lo que podemos hacer es invocar ese monstruo que hemos desterrado, cosa que nos viene bastante bien Después vamos a llevar Potofabaris, dentro del mazo nos viene genial Porque como veis podemos invocar muchos de Cementerio Pero hay en ciertos momentos en los que nos interesa hacer recover de los monstruos Ya sea de los Link, ya sea de los monstruos de Main Entonces vamos a tener que tirar de esta carta, además es un poder de robo muy interesante Por lo cual está bastante bien One for One lo vamos a llevar para invocación del Guts, del Octostretch Sobre todo muy importante del Guts Porque por lo general vamos a hacer la invocación del Octostretch con la Isolde Y al final, cuando ya tenemos todo el campo montado con todos los Link y demás Invocamos el Guts con este One for One Activamos el efecto del Guts y buffamos a nuestros monstruos Entonces está bastante bien Llevaremos Monster Reborn para invocar desde Cementerio Y por último, como carta trampa, el de Phantom Dysons y Brigandine Básicamente, como no vamos a llevar más trampas Va a ser un monstruo de nivel 4 guerrero que se nos va a invocar en campo fácilmente Así que es una Isolde más rápida todavía en mano Así que está bastante bien En cuanto a lo que es el extra deck de primeras Pues vamos a jugar el Gouki Destroy Ogre Link 4 muy bueno Nos pide dos o más monstruos Gouki Por lo cual lo podemos hacer muy fácil con este Ring Trainer Básicamente lo que haremos es el efecto de Ring Trainer Invocar uno de los Link 3 Ya sea por ejemplo este Great Ogre O el Blade Ogre O el Thunder Ogre Cualquiera de los tres Y con el Ring Trainer y ese monstruo Hacemos el Destroy Ogre Así que está bastante guay Tiene un efecto muy bueno Y la verdad es que es bastante interesante El efecto que tiene es que la primera vez que un monstruo al que esta carta apunte Fuese a ser destruido por batalla a cada turno No lo es Por lo cual defendemos a todos los monstruos que estén invocados En las flechas a las que apunte esta carta Independientemente de si son Goukis o no Eso está muy bien Después el otro efecto es que durante la Main Phase Vamos a activar este efecto No podemos invocar especial monstruos por el resto del turno Excepto monstruos Gouki Y además el oponente invoca especial hasta dos monstruos desde su cementerio Después nosotros invocamos especial Tantos monstruos Gouki del cementerio A las zonas a las que esta carta apunte Excepto monstruos Link Y solo podemos utilizar este efecto del destruyogre una vez por turno Básicamente nos podemos invocar dos monstruos El oponente luego invoca otros dos Cosa que para los OTK no está nada mal Después llevaremos también como Link 4 El Gouki de Jaya Nogre Nos pide tres monstruos Gouki Este no lo podemos hacer con Ring Trainer Tenemos ese pequeño problema No puede ser destruido por batalla Y además no se ve afectados por efectos del oponente De monstruos con ataques inferiores o iguales al de esta carta Teniendo 3.000 Es muy difícil que nos lo seleccionen Si encima vamos a buffarle con Headbat o con Guts Pues ya es todavía más complicado Si encima le ponemos la Fenix Blade Todavía es más complicado Entonces está muy bien por ello Además el efecto que tiene es que cuando el oponente activa una carta Un efecto que seleccione esta carta Y o monstruos a los que esta carta apunte Como efecto rápido podemos hacer que esta carta pierda exactamente 500 de ataque Y si lo hacemos negamos la activación Además una vez por turno Si esta carta del ataque es diferente a su ataque original Como efecto rápido podemos hacer que esta carta gane 1.000 de ataque hasta la vez del turno Eso está genial porque para empezar Si pierde 500 para negar algo Ya podemos hacer que gane 1.000 Por lo cual está ganando 500 Si encima con el Headbat o con Guts le damos 800 Le damos 200 con la Fenix Blade Va a ganar 1.000 de ataque más Más el buffo que le estamos dando Entonces hacer otecas con esta carta es muy sencillo Vamos a llevar también del link 4 El Gouki de Master Ogre Nos pide 2 o más monstruos Gouki También lo podemos hacer con el Ring Trainer El efecto que tiene es que una vez por turno Como efecto rápido podemos devolver a la mano Cualquier número de monstruos Gouki que controlemos A los que esta carta apunte Para seleccionar el mismo número de cartas boca arriba que el oponente controle Y negar sus efectos hasta la end de este turno Además esta carta puede atacar a todos los monstruos que el oponente controle Una vez a cada uno Y si el oponente controla a un monstruo boca arriba Esta carta solo puede seleccionar al monstruo con un ataque mayor Al de todos los monstruos que controle el oponente Si hay empate elegimos cual Entonces básicamente tenemos que ir pegando del de más ataque al de menos Pero vamos que no tenemos problemas Un 2800 que vamos a hacer que gane más ataque Con el efecto del Guts Con el efecto del Headbat Entonces no está nada mal Llevaremos también un Gouki de Great Ogre Nos pide 2 o más monstruos Gouki Está muy bien Con el Link 2 y con el Ring Trainer sin problema Todos los monstruos en el campo pierden ataque igual a su defensa original Y si esta carta va a ser destruida por batalla o por efecto de carta Podemos destruir uno de los monstruos a los que esta carta apunte No está nada mal la verdad Esto además invocado debajo de uno de los Link Está genial O en una de las flechas laterales Llevaremos también un Gouki de Blade Ogre Nos pide también 2 o más monstruos Gouki También se invoca muy fácil con Ring Trainer El efecto que tiene es que gana 300 de ataque por cada monstruo al que esta carta apunte Además una vez por turno sacrificamos un monstruo al que esta carta apunte De cualquier campo Y esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada Battle Phase este turno Y esto es muy importante porque podemos sacrificar un monstruo del oponente al que esta carta apunte Entonces eso es bestial porque es de los primeros Link que afectan directamente al oponente Quitándole algo siendo nuestro propio monstruo Entonces está bastante bien Después llevaremos como último Link 3 el Gouki de Thunder Ogre Nos pide 2 o más monstruos Gouki El efecto que tiene es que si uno o más monstruos a los que esta carta apunte son destruidos por batalla o por efecto de carta Podemos hacer que esta carta gane 400 de ataque Además el turno del jugador en el que se aplique el siguiente efecto mientras esta carta esté boca arriba en el campo Durante su Main Phase Él puede invocar normal un monstruo desde la mano a la zona a la que esta carta apunte Y en adición a su invocación normal o seteo Y él solo puede ganar este efecto una vez por turno Entonces básicamente se puede invocar el oponente un monstruo a la zona a la que esta carta apunte en su campo Pero nosotros también podemos hacerlo Entonces está bastante bien porque nos da una invocación adicional Cosa que no está nada mal Después de los Link 2 vamos a llevar doble del Gouki de Thunder Ogre Muy importante, lo vamos a utilizar sobre todo con Game Trainer para escalar Nos pide dos monstruos Gouki Una vez por turno podemos seleccionar una carta Gouki que controlemos, destruirla Y si lo hacemos cambiamos todos los monstruos en el campo a posición de ataque boca arriba Además si esta carta es mandada del campo al cementerio Podemos hacer que todos los monstruos Gouki que controlemos ganen 500 de ataque hasta la end de este turno Y solo vamos a utilizar este efecto del Gouki Jet Ogre una vez por turno Un efecto muy bueno porque nos va a combar muy bien con este de Yaya Nogre Al cambiar su ataque, entonces está bastante guay Y hacer que todos los monstruos pasen ataque teniendo en cuenta que es un mazo de OTK Pues si el oponente está jugando en defensa le podemos reventar fácilmente Llevaremos también Doble Isolde Básicamente para la invocación de Socto Stretch Se baja muy fácil dentro del mazo Sariuya, básicamente porque el mazo lo puede invocar El efecto de Mulligan no nos viene mal Nos da una invocación especial adicional Entonces está bastante guay Y sobre todo muy bueno Y parece una tontería Pero por el efecto de los 300 de ataque Porque vamos a aumentar el ataque de los Gouki Y ya dejando de lado el tema de que es un OTK Podemos incluso bajar fácilmente a este Yaya Nogre Justo debajo del Sariuya Que además nos abre flechas laterales también Por lo cual le sacamos provecho igual Va a ganar ataque Podemos activar el efecto Va a ganar 1300 en lugar de 1000 Por el efecto también del Sariuya Entonces está bastante bien Y nos comba muy bien dentro del mazo Cero Boros También es otra muy buena opción Básicamente porque tenemos 5 niveles 1 Entonces lo que podemos hacer es invocar Cero Boros Invocar cualquier nivel 1 en el campo Y en turno del oponente Activar el efecto del Incuribo desde Cementerio Sacrificamos ese nivel 1 Invocamos el Incuribo a la zona en la que apunte Cero Boros Y barremos todo el campo del oponente Entonces eso también está bastante bien Llevaremos también un Neymar Fenix Básicamente como Back Removal Pero también muy importante por el efecto de protección Ya que colinqueamos fácilmente con este mazo También Neymar Cerberus Por lo mismo efecto de destrucción Pero también el efecto de protección Y un Neymar Cerberus Como ya os he dicho Llevamos 5 niveles 1 Y nos comba muy bien con Cero Boros En cuanto a opciones para el mazo Bueno podéis jugar el Verha Que no está nada mal Aún así no es una carta muy interesante Doble Riscorpio También es muy buena opción Se puede jugar Twist Cobra se puede incluso jugar a 3 Pero yo al final he optado por jugarlo a 2 Porque funciona mucho mejor Headbat quizás sí que se puede jugar a 3 perfectamente Pero bueno realmente aquí ya como queráis El equilibrio de las cartas Gouki Lo podéis hacer como queráis Podéis cambiar el número de monstruos Realmente si por ejemplo queréis jugar Doble Octostretch y 3 Headbat se puede hacer O Doble Octostretch y Twist Cobra Realmente ahí ya depende del estilo de juego de cada uno También si por ejemplo no tenéis el Jump Forward O lo que sea funciona muy bien Super Quantum Red Layer Básicamente se invoca especial si no controlamos monstruos Entonces está bastante bien Nos da el mismo efecto y es un guerrero en campo Otra opción también muy interesante Jun Anchor Esto es un combo que se me ocurrió La verdad es que funciona guay Y se puede hacer con la Isolde Básicamente lo que hacemos es invocar este Jun Anchor Con el efecto de la Isolde Con dos cartas de equipo ¿Vale? Y es interesante porque para la invocación de sincronía Podemos sustituir esta carta como cualquier monstruo sincron cantante ¿Para qué la vamos a utilizar? Para la invocación de Road Warrior Que nos pide el Road Syncron Entonces como es un nivel 8 que nos pide un Road Syncron Y dos o más monstruos no cantantes Este Jun Anchor se trata como Road Syncron Además este nivel 2 Con otros monstruos como por ejemplo el Suprex Y el Headbat se puede hacer O Doble Octostretch Entonces lo que hacemos es invocar este Road Warrior Y el efecto que tiene es que una vez por turno Podemos invocar especial un nivel 2 o inferior guerrero O máquina del deck Entonces está muy bien porque podemos invocarnos el Octostretch Podemos invocarnos Headbat El Guts Cosa que está bastante guay Pero es muy interesante Porque podemos invocarnos Cyberstain Entonces lo que hacemos es Activar el efecto de Cyberstain Pagamos los 5000 puntos de vida Y nos invocamos a este Naturia Exterio Y con esto en campo tenemos una negación de lo que sea Entonces está muy bien dentro del mazo Porque podemos invocarnos este Pepino Aparte de los Gouki Y le damos más control al mazo Cosa que no está nada mal Y nada más Este es el mazo de los Gouki Con el nuevo monstruo que ha salido en esta edición especial de Igas Y la verdad es que no está nada mal Si que es cierto que el mazo de Gouki Ha cambiado muchísimo Se puede jugar el Gouki Nightmare Que tiene algo más de control Pero por lo general Estamos ahora mismo más Con esta build de Gouki Porque es más sólida en sí En principio los Gouki no era un mazo muy bueno Porque no tenía muchos monstruos Entonces se mezclaba con los Nightmare Pero ahora puede jugar perfectamente solo Y sigue haciendo la misma utilidad Realmente la única diferencia es que El de Nightmare se basa más en defenderse Y colinquearse Y este se basa más en bajarte un monstruo muy grande Y matar al oponente en su turno O matarlo a base de pegarle varias veces Entonces está bastante guay Y nada como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos al canal si no estáis suscritos Compartidlo con quien queráis Recordad también apoyaros en nuestras redes sociales Para que esto siga creciendo Y siga subiendo vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.